Hoy vamos a hablar de un legendario entrenador y formador del estilo mexicano. Me refiero nada más y nada menos que al chingoncísimo Don Ignacio Beristain. Un 31 de julio de 1939, nace Ignacio Beristain Rocha, en el pueblo de Actopan, Veracruz, donde se enamoraría del boxeo desde niño. Comenzó su carrera como aficionado en la división de peso mosca para posteriormente volverse profesional. Su incursión fue corta puesto que se vio obligado a retirarse prematuramente en 1959 debido a una lesión ocular, pero colgar los guantes iba a derivar en la más brillante trayectoria que un entrenador mexicano haya forjado. Al principio Beristain se concentraría en entrenar a boxeadores amateurs. Entrenó a los equipos mexicanos que participaron en los Juegos Olímpicos del 68, 72, 76 y 1980. Beristain formó parte del cuerpo técnico que vio a México ganar tres medallas de oro olímpicas en 1968. Harto de la corrupción y las leperadas que envuelven al deporte en este país, decide incursionar en el terreno profesional donde más temprano que tarde las coronas comenzarían a llegar. Con Daniel Zaragoza como su pupilo y haciendo la misma transición al boxeo de paga, Don Nacho cultivaría en Zaragoza su primer monarca, mismo que a la postre consiguió dos títulos en distintas divisiones. Fue así como daba inicio a una fructífera carrera que ha derivado en más de 25 campeones mundiales a lo largo de su trayectoria, con ídolos de alto calibre como son Juan Manuel Márquez, Humberto González, Víctor Rabanales, Gilberto Román, Johnny González, Jorge Páez, entre muchos más. Beristain se ganó la fama de imprimir una gran técnica en sus pupilos, como su sello siempre pedía cerrar las combinaciones con el offer cup. El reconocido entrenador mexicano realizaba un trabajo que llevó a muchos boxeadores extranjeros al Romanza. Tras cientos de arenas y miles de peleas en la esquina, en el año 2011 Ignacio Beristain Rocha fue inducido como miembro al Salón de la Fama Internacional, al lado de grandes figuras como Mike Tyson, Sylvester Stallone, Julio César Chávez, Kostia Sioux y Joe Cortés. Según el propio Beristain, la ética de trabajo y la disciplina han sido las claves del éxito, tanto para él en su rol de entrenador como para sus boxeadores. Actualmente Nacho ha estado ligado al boxeo por más de 60 años y se ha convertido en una institución del cuquilismo azteca que ha enriquecido de títulos a este país. Personajes como este en nuestro deporte merecen todos los reconocimientos que haya disponibles. Es por ello que dedico este homenaje a un grande entre los grandes, Don Ignacio Beristain Rocha. Comparte esta pieza por donde quieras y únete al reconocimiento de GDP con el mejor contenido de boxeo libra por libra.